... Estamos en la fiesta del PC con José Manuel Mariscal. José Manuel, ¿qué destacarías, qué rasgos entiendes que son los más destacables de la convocatoria social? Los rasgos más destacables de la convocatoria social, sin duda, son dos elementos estratégicos que tenemos que ir asumiendo poco a poco. En primer lugar, que la participación no es un medio, sino que incluso es el propio fin de la convocatoria social. La convocatoria social no es un proceso para hacer un programa electoral, sino que la convocatoria social es un proceso para converger en la calle en la perspectiva de poder construir un bloque social alternativo que consiga impugnar la hegemonía de los poderes actuales y lograr una nueva hegemonía basada en otros valores y, desde luego, basada en otra manera de hacer política y de entender la economía. ¿Cuál ha sido la intención del homenaje que se ha hecho desde las fiestas del PC, desde el PC, a la figura de Gabriel Zelaya? Bueno, Gabriel Zelaya es un poeta del pueblo. Gabriel Zelaya es un poeta ignorado por parte de los poderes de este país. Y, por lo tanto, Gabriel Zelaya tenía que ser reconocido a su figura por parte del Partido Comunista de España en este trabajo que estamos realizando de tratar también de converger en los ámbitos y en los espacios culturales con hombres y mujeres que trabajan en ese mundo y que tienen también que ver en el PC una herramienta de transformación. Por lo tanto, lo que hacemos es reivindicar la figura y también denunciar el silencio que Gabriel Zelaya y su figura están sufriendo no solamente en los medios de comunicación, sino que vienen sufriendo desde hace mucho tiempo en el propio sistema educativo de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.